No sé cuántas veces me hablaron de ti No sé si esas veces se pueden contar o mejor descontar Pues últimamente está todo de un gris Oscuro el camino que trazo al andar Según tus miradas yo he vuelto hacia atrás A la tinsanía de no hacerlo bien, de hacerlo muy mal O estamos pecados en un capital Que cuece la vida y oficia el llorar Ya sé que cuesta Sentirse más libre diciendo verdad Se entiende la mecha que me hace estallar Rebelde de siempre desde que nací ¿Cuál será el final? Zambores y hierro que pueden hablar Guitarra con flecha volumen mortal Ya sé que cuesta Sentirse más libre diciendo verdad Ya sé que cuesta Sentirse feliz estando a mi lado Y no me pidas colores Que el mundo está lleno de flores Que huelen y no dicen nada Si yo te entrego dolores La vida está llena de amores Que llegan y después se marchan Y siempre desgastan Y siempre desgastan Ya sé que cuesta Sentirse más libre diciendo verdad Ya sé que cuesta Sentirse feliz estando a mi lado Y no me pidas colores Que el mundo está lleno de flores Que huelen y no dicen nada Si yo te entrego dolores La vida está llena de amores Que llegan y después se marchan Y siempre desgastan